Bueno, ya saben y otra vez lo reitero y lo voy a reiterar hasta la saciedad. Todas las mañanas a las 7 y media estoy como una puncha. Claro, me levanto súper temprano a las 5 y media de la mañana para estar a las 7 y media como una puncha contándoles todo lo que ocurre en Canarias, pero de una manera diferente. Somos atípicos en la 10 Capital Radio, lo contamos de otra manera, evidentemente con seriedad, pero también con unas pizcas de humor, como dicen los canarios, con una pizca de humor inteligente. Bueno, vamos a hablar de cultura, que es una palabra que en Canarias no funciona mucho y la vamos a unir a algo que tampoco, que no cuaja, que esperemos que cuaje en un futuro, que es cultura y mujer en la cultura. Porque mira que las mujeres han tenido un papel destacado en la cultura, pero siempre como segundonas, no como destacadas en la cultura. Y hay mujeres, pero con una potencia, hay y ha habido, con una potencia tremenda. Y para ello tenemos a la presidenta de la Asociación de Mujeres en la Cultura en Canarias, Joan Gualo. ¿Cómo estás, Joan? Yo muy encantada. Bueno, hay que decir que Joan Gualo tiene un programa de folclore en la 10 Capital Radio todas las semanas, fantástico. Es uno de los pocos programas culturales hablando de nuestras raíces, de nuestra esencia del folclore, que lo tiene bueno. El año que viene cumplimos 20 años. 20 años, que tremendo, 20 años de radio. Joan, ¿por qué se crea esta asociación? Empezamos a reunir, primero gracias por darnos visibilidad, porque estamos en todas las islas, no todas las personas que componen. ¿Es la primera entrevista que le hacen a la asociación? En teles regionales sí, y que se viesen en toda Canarias también. No en la televisión canaria. No, 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 porque todavía no hemos llegado todavía a ese nivel. Todavía no han llegado ustedes a ese nivel. Pero sí es verdad que en cosas en las que hemos participado colaborando, la televisión canaria ha hecho un reportaje y bueno, ya hemos aparecido. Pero que se cuente de dónde venimos, hemos estado visitando diferentes radios a nivel regional y diferentes personas que hacen muchos trabajos, sobre todo mujeres que hacen trabajo, y que hacen trabajos en medios, y que nos han pedido cuéntenos la historia a ver qué es lo que pasa. Y todo esto comenzó con tardes de café, tardes de café de grupos de mujeres que habían trabajado juntas en uno u otro aspecto dentro de los ámbitos culturales que tiene Canarias y que empezaron a ver que de cinco amigas que se habían reunido a tomar un café después de haber hecho un trabajo o un evento, pasaron a ser diez, pasaron a ser quince, ya teníamos que reservar mesa para ir a tomarnos el café y cuando vinimos a ver había una cuarentena aquí en Tenerife, otra cuarentena en Gran Canaria, en las Islas Menores, un poquito menos, pero seguían tomándose el café hasta que surgió la idea de hacer un encuentro. Varios encuentros se fueron realizando en diferentes etapas, en diferentes formatos del arte o de la cultura, se reunieron las chicas del teatro o se reunieron las chicas de la literatura o se reunieron las chicas de la pintura, pero no que se englobara todo. Mira, Joan, perdona que te interrumpa, ¿por qué tienen la necesidad de hacer esto? Porque con el otro sexo era imposible destacar. Hay compañeros que están muy abiertos a la colaboración y al trabajo participativo y colaborativo. Y por otro lado, hay mujeres que están pisando el terreno y ya no solamente a nivel regional, hay mujeres que están pisando el terreno a los hombres. A los caballeros. Por la preparación que tienen, por los proyectos que sacan adelante, por la visión que tienen del arte y de la cultura y de repente presentan un proyecto que no le dan la misma cantidad de subvención, pero que salta por otro lado. ¿Tú crees que a las mujeres se le está dando a los proyectos que hacen las mujeres menos dinero que al de los hombres? En Canarias. En un baremo sí, aunque ahora ya con lo de la igualdad vamos peleando parejo, parejo. También es verdad que con todo esto de las nuevas tecnologías tenemos mujeres que han venido trabajando durante toda la historia dentro de la cultura y dentro del arte y dentro de todo lo que es la cultura, porque no es solamente lo que vemos en un escenario actuando o músico. Aquí estamos hablando de literatura, de poesía, de cine, de teatro. Gestoría cultural. De gestoría cultural. Crear festivales. De festivales, de cantantes, de música. Las de... Artesanas. De artesanas. Que también se han visto un poquito mermadas en parte de su trabajo. O sea, las artesanas también han entrado... Tenemos dentro de todo el conglomerado alrededor mujeres artesanas que... ¿Nos queda alguna actividad cultural que no esté? Que sepamos de todo lo que podemos transmitir y rehacer desde aquí, no. Luego tenemos mujeres puntales, mujeres que han abierto un camino hacia la salida de Canarias, a men de que gracias a que estamos aquí en el medio han recibido todas esas influencias de los tres continentes y las hemos exportado. Pero tenemos mujeres que en otras épocas, que era mucho más difícil todavía, lograron abrir un camino que han servido de ejemplo. Pero con eso y con lo que yo defiendo, que es la cultura popular, todavía nos vemos un poquito más mermadas. Y sobre todo en la cultura popular. Mira, Canarias ha sido creada por mujeres. ¿Ha sido creada por mujeres? Qué bonito, me gusta, te lo compro. Las mujeres que emigraron hicieron lo imposible por ser las mejores mujeres del mundo fuera de Canarias, representando a Canarias. Las mujeres que se quedaron fueron las mejores mujeres del mundo porque muchas de ellas fueron abandonadas, otras no, pero sacaron adelante a Canarias con lo que había, porque no había más nada. Y muchos de los caballeros que nos compartían, con los que compartían vida, unos se fueron y otros se quedaron. Y no te digo compartir vida de pareja. Padres, hermanos, primos, tíos. Entonces, para mí Canarias fue creada por mujeres. Y lees la historia y ahora que soy voluntaria en el museo, yo te digo que cuando hablan de toda la parte aborigen, siempre está la mano de la mujer metida en alguna cosa, en cómo era la vida. Pero no han estado visibilizadas. No, pero eso... Y bueno, y en la cultura poquito, ¿no? Poquito, poquito. Y luego tenemos el hándicap últimamente de que siempre somos los mismos los que estamos en los escenarios. O las mismas que los que estamos en los escenarios. Entonces, hay que abrir... ¿No se renuevan? No, hay que abrir. ¿Las contrataciones de nuevos artistas? En este caso, en femeninos. Si eres amadrinada o apadrinada, a veces tienes más oportunidades que otras. Bueno, pero eso ocurre también con los hombres. Si tienes un padrino o una madrina... Estás hecho. No tienes... Ahora, si no tienes padrino, lo tienes más complicado. Está muy complicado. Pero por eso, a través de los encuentros que hemos realizado, logramos hacer un encuentro... ¿Y cómo se ponen de acuerdo? Porque mira que es difícil en Canarias... Ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo las ocho islas. Eso es casi imposible. Horrible. Y bueno... Parece que estuviéramos hasta con diferencias. En la cultura, más difícil. Peor todavía por los horarios. Y aparte, mujeres. Peor, porque todas tienen 48 horas al día. Ellas no son mujeres de 24. La mayoría de las mujeres que están alrededor de nosotros no son mujeres de 24 horas al día. Son mujeres de 48. Muchas de ellas... Me gusta también eso. Sí, sí, sí. Mujeres de 48. Yo no sé de dónde sacan tiempo. Yo hay veces que ni duermo. Y digo, pero están contestando los mensajes a esta hora. No puede ser. ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo consigues tú a una...? Gracias a las nuevas tecnologías. Correos electrónicos y redes. Estamos todas conectadas. Y intentamos llevar un listado de las cosas que hay que hacer. Para organizar un encuentro, el que todas pudiesen contestar qué tipo de ponencia puedes realizar. Nos tenemos que trasladar a otra isla. Necesito toda tu documentación. Estamos arriba de ellas. Arriba de ellas. ¿Ya se ha hecho el primer congreso? Se han hecho... Yo he participado en dos últimos, pero todo esto viene desde unos primeros que se hicieron, pero por diferentes especialidades. En un principio se reunieron todas las chicas del teatro. Hubo uno de chicas de cine. Y entonces al final todo esto hizo que creciera. Se hizo en el año 2019 uno aquí en Tenerife en Candelaria. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Candelaria y a un grupo de mujeres que mantienen una especie de colectivo cultural. y gente que estaba trabajando y participamos varias. Nos pusimos de acuerdo varias. Hicimos ponencias y todo. Y el año pasado, claro, nos cogió la pandemia. Después en el 2020 que queríamos hacer el segundo, o sea, rodar por las islas, ir a Gran Canaria. No lo pudimos hacer, pero el año pasado estuvimos, gracias al Ayuntamiento de Galdar, gracias a la Consejería de... Estuvieron, fue el Congreso... Por decirlo, el potente en Galdar. Fue donde logramos captar también más gente, porque, claro, después de ese primer toque de contacto fuerte, donde participamos mujeres de diferentes islas, que participábamos hasta en streaming, cuando eso no se conocía aquí, nadie había hecho congresos en streaming, y las mujeres sacamos desde Candelaria, se hizo ese congreso en streaming. Y es muy difícil nombrar, pero sí es verdad que cuando se hizo un equipo de trabajo, funcionó como un bloque, y fue lo mejor que se pudo haber hecho. Bueno, Joan, si alguien del mundo de la cultura, del arte, de la artesanía, quisiera participar con ustedes, ¿dónde hay que dirigirse? ¿Hay una web, hay unas redes sociales? Estamos en la página de Facebook, en Asociación Mujeres en la Cultura Canaria. Estamos en Instagram, arroba Mujeres en la Cultura Canaria. Y tenemos nuestro correo electrónico, mujeresenlaculturacanarias, arroba gmail.com O sea, que cualquier mujer de cualquier isla, también de fuera. Tuvimos en el congreso de Galdar, tuvimos la oportunidad de que una compañera que estaba en Valencia, intervino, y fue genial, porque la pudimos tener cerquita, no podía viajar en ese momento, hizo una intervención muy diáfana sobre lo que estaba ocurriendo con las mujeres. ¿Es fácil entrar? Sí. Nosotras estamos súper contentas para que todo el que quiera participar y pueda participar está abierto. Mira, ¿y por qué eres tú la presidenta, Joan? Por error. Por error de ellas. Por error. Por error de ellas. Yo creo que fue un acierto, ¿no? No, no, no. Eso fue por error, porque no tenían a quien fastidiar, entonces vamos a fastidiar a Joan un poquito. No, mira. Yo, digamos que cuando entré, era casi la única que hacía cosas de la cultura popular. No sabían muy bien cómo era el rol de la mujer dentro de la cultura popular. Cuando se hizo el Congreso en Candelaria, tuve la oportunidad de contarlo. En este último Congreso no intervino yo, pero sí entró parte de lo que es la cultura popular y cosas que se utilizan dentro de la cultura popular, pero que está referente a otras artes. Y entonces hubo esa cosa de que, bueno, para que sea una cineasta y no haya problema con esto y no haya problema con lo otro, y luego las que lograbamos tener una horita libre de nuestras 48 horas al día para podérselo dedicar a esto, pues quedamos siendo unas 7 u 8 chicas y entre todas nos dividimos el trabajo y a la que le tocó... ¿Hay puñaladas en esa asociación? Pues si las haya yo no la he sentido. Todavía. Cuando las haya ya me aburriré y les diré. Mira, Iván... No permitimos el apuñalado. ¿Cuál es el papel de la mujer en la cultura canaria? Dentro de la cultura yo hay algo que le jalo las orejas a los entes gubernamentales todas las semanas en el programa de radio y cada vez que tengo la oportunidad de salir a un escenario. ¿Ha sido importante que tú estés en un medio de comunicación para visualizar esto? Hombre, da la casualidad que en este momento tanto presidencia que soy yo y vicepresidencia que está en Gran Canaria, que es José Famolina, pues somos dos mujeres vinculadas al mundo de la comunicación, aparte de nuestro trabajo como en el caso mío, en la cultura popular y en el caso de ella en la escritura, porque es una escritora. Pero si hay a lo mejor el contacto con amigos que hemos podido tocar una puerta y decir cuenta la historia, ha podido ser parte de eso. Pero no creo yo que sea un todo, porque después yo leo la prensa y veo a cualquiera de las que siempre está alrededor de nosotros hizo un algo. Hay un artista en un teatro, hay otra presentando un libro y las ves, las ves que no paran. Entonces, si los gerentes culturales que tenemos en los diferentes ayuntamientos, si los concejales o concejales... ¿Los gerentes tiran de la asociación o todavía no? Porque la asociación tiene ahí un cajón desastre para todo lo que necesite una administración pública. Llámese ayuntamiento, cabildo, gobiernos, direcciones... Todavía no hemos logrado entrar en todo. Sí hemos tenido un par de reuniones con entes gubernamentales. Porque, por ejemplo, yo si fuera alcalde de un municipio, llamaba a la asociación, mira, quiero hacer una obra de teatro. ¿Qué me propones? Claro, y tenemos contactos con diferentes colectivos teatrales, tenemos contactos con diferentes colectivos musicales, tenemos contactos con muchísima gente y hay hasta un pequeño grupo de WhatsApp, bueno, un pequeño grupo de WhatsApp, que hay más de 500 chicas ahí, que de repente una dice, voy a hacer una película, necesito gente en Gran Canaria para tal día y empezamos a compartir la información. Eso es parte de lo bueno porque nos estamos conociendo entre nosotras mismas. Es verdad que con las Islas Menores nos ha costado un poquito más. Pero bueno, estamos haciendo contacto con dos o tres que conocemos y están haciendo una especie de cribado. Bueno, aquí nos están viendo desde todas las islas. Gracias a Dios. Entonces, mandamos un mensaje. Asociación de Mujeres en la Cultura en Canaria, en las redes sociales. Si quieren participar, si escriben, si hacen poesía, si hacen cine, si son folcloristas, cantantes, bailarinas del tipo que sea, o sea, danza, la cultura popular, ya saben que tienen un altavoz que es esta asociación. No, y estamos intentando ir tocando todas las puertas. Ya hemos empezado con reuniones dentro de Igualdad y Mujer en el gobierno de Canarias. hemos abierto esas puertas, nos hemos presentado. ¿Ya se han reunido con el presidente del gobierno? No, con el presidente del gobierno no, pero hemos tenido la oportunidad. Con la directora de Igualdad. Con la directora de Igualdad. ¿Y con Cultura? Con Cultura. Tenemos la reunión pendiente. Está todo pendiente. Está todo pendiente. Nos han tocado los cambios con todo esto de la pandemia, de poder hacer más cosas y ahora están con las agendas llenas. Mira, Joan, ¿qué carencia han visto que tienen ustedes? A ver, el problema que más veo yo es en el caso de poder sacar adelante un proyecto teniendo todas las facilidades del mundo porque tenemos todo hasta los espacios para hacerlo, ¿no? Y luego algún que otro aspecto que a alguna de las chicas les ha tocado vivir, pero eso ha sido igual en chicas que en chicos, ¿no? En damas y en caballeros. Y bueno, y ahí vamos. Pero yo creo que de unos 10 años para acá ha mejorado un poquito esa visión que se tiene en el trabajo que realiza las mujeres. También hemos tenido la oportunidad de llenar más universidades, espacios de trabajo, mujeres dedicadas a crear festivales, a visibilizar el canto, a visibilizar el baile, a visibilizar la música, mujeres directoras de orquesta, mujeres en cualquier punto del planeta, de repente aparece una canaria que ha hecho algo. Entonces eso nos ha ayudado a abrirlo. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿A corto, a medio? A corto plazo lograr terminar ya de poner en funcionamiento toda la asociación que nos ha tocado la pandemia, el papeleo inicial en todo el proceso que se pide para hacerlo, pero eso le hubiera ocurrido ya a cualquiera en esta situación. Y bueno, ya empezar a... Ya estamos gestionando ver poder hacer el encuentro de este año. Hemos querido irnos a La Palma y creemos que lo tenemos ya todo casi conseguido porque nos parecía importante apoyar de otra manera con lo que ha pasado a las mujeres dedicadas a la cultura en la isla de La Palma, que hay muchísimas, sobre todo en la parte artesana también. Y entonces, pues creemos que ya para noviembre de este año sí estaremos en La Palma. Ir poco a poco, terminando de formar todo lo que es el proceso papeleo obligatorio y luego empezar ya con... con la parte... Primero, el poder englobar la información de todas. Que estamos... Eso es un trabajo de web y de coge datos y de reúnete y de pásame información y de contraste información y poder abrir todo ese campo que es muy complicado. ¿Esta es la única asociación que hay? ¿Que hay de mujeres en la cultura? Sí. Sí. Que englobe a todas. Luego se han reunido en especialidades, pero que las englobe a todas, sí. Tú me dices que igualdad en la cultura tampoco hay, ¿no? Yo veo... Yo veo mucho trabajo y sacrificio por parte de compañeras o cuando quieres hacer algo y si no... no lo valoran a lo mejor de la misma manera, a lo mejor porque se creen que no tienen la preparación y posiblemente tengan mejor preparación que otras personas dentro del mismo aspecto. Y otra cosa, nadie es profeta en su tierra. Aquí para pelear, porque somos de aquí, hay tela marinesna. O sea que siempre se prefiere a un artista de fuera que uno de aquí. Siempre. Teníamos aquí una calidad impresionante, una calidad exportable. Es más, se la llevan para afuera otros países y otras cosas que se realizan y festivales de cualquier tipo fuera podemos ir a competir a máximo nivel y después aquí... No le hemos dado importancia a la cultura, pero ya no solo de hombres y mujeres, a la cultura en general en Canarias. Es como un eslabón perdido Yo creo que no y aquí... Siempre es minúscula la cultura. Hemos trabajado en pro de un crecimiento económico por otro lado, que lo hemos aperturado en un crecimiento económico donde no tenemos industria pero vivimos el turismo, pero yo creo que no hemos metido la cultura completamente bien en el turismo. Yo cuando viajo, a mí me gusta el folclore, pues si yo me traslado de aquí a Italia y me voy a quedar en la región X, pues yo averiguo qué grupos tiene la región X, si los puedo visitar, si puedo estar en un ensayo y que me expliquen dónde actúan para ir a un festival, eso no lo tenemos aquí. Los cabildos no dan esa información y deberían, para eso está turismo de los cabildos. En cambio, hemos crecido en la parte gastronómica, que también es dentro de nuestra cultura. ¿Vale? Entonces, hay un turismo gastronómico muy importante ahora, pero no le hemos dado a la cultura esa apertura. Yo no creo que hayamos crecido en la cultura, y en la gastronomía tampoco, porque nos hemos centrado en los soles, en los soles, ¿cómo se llaman? Los michelins, y nos estamos centrando en la gastronomía que no puede pagar todo el mundo, sino que pueden pagar los que están en las capas altas de la sociedad, los que tienen dinero. Exactamente. No nos hemos centrado en la gastronomía popular. Popular, que es la que entra dentro de nuestro folclore. Está muerta. O sea, nos estamos centrando, no, vamos al del sol, al que tiene tres soles, o vamos al que tiene la estrella Michelin, pero ¿quién va a esos sitios? No, solamente la gente que tiene un alto poder adquisitivo. ¿Y el resto? ¿Y la cantera? Entonces yo creo que la gastronomía también lo estamos haciendo francamente mal. Podemos vender mucho más de lo que se vende en el mundo entre la cultura, el clima que tenemos, por el amor de Dios, que después de todo lo que hemos visto, ¿qué más podemos pedir? Y todo lo que podemos ofrecer. Mira, ¿qué pides, qué pides, Joan? Pide lo que quieras. Aquí estamos, pide ahí, te están viendo ahí, te está viendo el presidente del gobierno, el vicepresidente, el consejero de... Que oigan. Que oigan. Que oigan. Pero que oigan de verdad. No es que yo me siento hoy, me reúno contigo, tomo notas de lo que me estás diciendo y hasta ahí llegó. ¿Tú no te sientes que a veces te toman el pelo? Sí, sí, sí. Te ponen el político, te anotan. Yo no sé si te está anotando nada o está escribiendo una carta de amor, no lo sé. Ah, sí, muy bien. Ah, vale, vale. Y no hay nada que hacer. Ah, repítame. Sí, sí. Y después cogen. Exactamente. Y yo he visto, cuando se van, yo de algunos políticos, haces esto, esto. Sí, sí, sí. Y lo reconocemos. Y lo peor es que lo reconocen porque tú después vas y hablas con ellos y dices, oye, pero si en la última reunión ustedes mismos dijeron que iban a hacer, no lo hacen. Y eso nos está pasando y se nos está yendo de la mano. ¿Crees que faltan políticos que tengan raíces en el mundo de la cultura? Creo que faltan políticos que de verdad defiendan lo de aquí. ¿Vale? Porque que tú a mí me digas, yo te hablo del mundo del folclore que es lo que más domino. Yo llamo al grupo de Miguel, al grupo del caballero, al grupo del caballero y al grupo del caballero, pues son cuatro amigos y yo lo que quiero son cuatro parranditas y ya está. Sigue habiendo amiguismo. Exacto. Y bueno, y en las mujeres pues no, nada. Y cuatro parranditas y ya está. Y no somos cuatro parranditas, el folclore canario no son cuatro parranditas ni cuatro rajeos para entrar a una ISA. El folclore canario es mucho más, hay una investigación, tenemos una tradición, una cultura, vamos metidos dentro de la fiesta popular, nuestras fiestas populares tienen un calendario y ahí entra todo, entran las mujeres que nos pueden hacer un documental, las mujeres que nos pueden presentar un espectáculo, las mujeres que nos pueden dar una muestra de cómo se vestía en la época, las mujeres que pueden cantar canciones de época y canciones actuales porque tenemos una serie de compositoras extraordinarias. ¿Dónde estamos? Vamos a una romería, ¿dónde estamos? No se valora ni siquiera... ¿Qué mensaje manda, Joan? Yo creo que deberían de abrir los ojos y que defiendan más por los canarios. No estamos defendiendo ni los canarios ni a los canarios ni a las canarias. No nos estamos defendiendo. Lo que se hace aquí no se está defendiendo bien. Hay que defenderlo más y mejor. Bueno, Joan Wallo, presidenta de la Asociación de Mujeres en la Cultura en Canarias. Agradecido de que hayas estado aquí. Gracias a ti. Ya saben, Joan Wallo, en las redes sociales, mujeres en la cultura, que es todo, que hay que llamarlas, que hay que llamar a la gente nuestra, no a los de fuera, a los de fuera también, pero a los nuestros, que hay gente con mucho talento. Joan, Muchísima. Mucha suerte. Y ya nos contará. Ya nos contará. Estamos en contacto. Bueno, nosotros nos vamos, pero con una excelente noticia. Con una noticia fantástica. Somos la primera televisión en Canarias en redes sociales. Somos la primera televisión en Canarias en internet. Somos la primera televisión en Canarias online. Esta con un equipazo aquí tremendo de profesionales porque el que habla es el menos importante. Hay un montón de cámaras, realizadores, sonido, periodista, maquillaje. Bueno, hay un montón de gente trabajando en esta casa para informar, para formar y para entretener. Esta es la buena noticia que les dejamos hoy, que son los buenos datos y somos los number one. Mírame es la televisión privada canaria líder en redes sociales e internet. Lo ratifican más de 100.000 usuarios que nos siguen en nuestros perfiles oficiales de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Lo avalan las publicaciones en Facebook de Mírame, que han llegado a casi un millón de personas en los dos primeros meses de 2022. Los tweets publicados por la televisión de las Islas Canarias han sido vistos en más de 375.000 ocasiones, a una media de casi 5.000 impresiones diarias. Mírame ha superado los 3 millones de visualizaciones en YouTube. En los tres primeros meses del año, más de 40.000 usuarios han visto uno o más vídeos en nuestro canal de YouTube. y más de 429.000 usuarios han leído una o más noticias en nuestra web, con un consumo total de 73.311 noticias. La emisión por streaming de Mírame Canarias es con diferencia la más seguida del archipiélago, la más vista por Internet, posicionándonos como el principal escaparate de Canarias al mundo. Mírame Líderes gracias a ti.